El viento me lo ha aclarado Y al cien con la empresa de este borro me he enredado Quieren que tú no tengas lo que tienes por envidia No quieren lo que tienes, quieren que estés en la ruina La gente se confunde con los chismes de la gente Y no llegan al frente, saben que no le atinan Soy elemento y no me enfoco en lo que enfocan Me concentro en ser enfoque del centro de su conciencia Quieren dinero pero no usan la cabeza Se los comen la pereza y en la pobreza se quedan Soy destinto, amigos por todas partes Viejo lobo es cosa seria Siempre al tiro con los que me han ayudado Y las malas y las buenas Y aquí seguimos los minis de Caborca, plebes Y ya saben, y pura manzanita, viejo A mí no me interesa andar quedando bien con nadie Saben soy buen amigo, dos que tres que ya lo saben Con un buen lavadero que se ocupa pa' activarme Y aquí en la pelea de morrillo ya lo saben Navego por la H, por ahí me ven circulando Gente de la navaja todo el tiempo se ha mirado Y no es por presumido, solamente es por donde ando Y aquí seguiremos con la bandera que cargo Soy elemento y no me enfoco en lo que enfocan Me concentro en ser enfoque del centro de su conciencia Quieren dinero pero no usan la cabeza Se los comen la pereza y en la pobreza se quedan Soy distinto, amigos por todas partes Viejo lobo es cosa seria Siempre al tiro con los que me han ayudado En las malas y en las buenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!